Más o menos. Oye, una cosa, la última pelea tuya fue en el 2019, pero tú estás activo todavía, ¿no? Tú piensas regresar pronto al cuadrilátero, ¿verdad? Sí, peleé en diciembre hace un año o tres meses, noqueé a cuatro a un peleador de azul o caballero, peleé en Super Gallo, di dos libras abajo, pero peleé en Super Gallo porque estaba muy inactivo. Y se vino a la pandemia, iba por el campeonato latino del CMV Gallo y se cayó por la pandemia, se pasaron otros tres meses, en agosto se volvió a quedar la fecha y fue cuando ya dije, ahí estuve ya, me dieron el trabajo de subdirector del deporte aquí del municipio de Hermosillo, me vine a trabajar para acá y me descuidé y tengo voy para el mes entrenando, sacando mis lesiones y de mis hombros, de hecho aquí traigo todas las ligas y todo. Primero Dios, para finales de julio, no me quiero quedar con la espinita, como decimos, quiero, quiero intentarlo y me ha sentado muy bien el descanso, la verdad, me siento muy bien. Ahora, háblanos de lo que estás haciendo, el nuevo trabajo, la política, hablaste conmigo eso hace como tres meses, pero ahora exactamente, ¿qué estás haciendo, Tyson, para que la gente lo sepa? Ahorita yo soy subdirector del deporte del municipio, todo el deporte en general, ahorita pues estamos haciendo campaña para, campaña apoyando a la alcaldesa de aquí de Hermosillo, porque ella, fuera que me dio el trabajo y le estamos apoyando ahorita, porque se va a elegir la alcaldesa de aquí de Hermosillo y pues queremos seguir trabajando aquí en este gobierno, si gana ella puede trabajar en su gobierno dos o tres años, si Dios me presta vida y salud y pues quiero seguir peleando ahorita, seguir preparándome, seguir estudiando, porque todo lo que tengo, yo lo que sé es de escuela, es del deporte, pero ahora que entré en la política de lleno, me di cuenta que pues ocupo tener de perder unos diplomados en la administración o aprender otras cosas y pues quiero seguir peleando, quiero intentarlo, unas cuatro peleaditas, cinco peleadas, si no me acercan a lo que yo quiero, pues decir adiós ya, yo reconocer que que pues hasta ahí me dio el boxeo y que ya me dio lo que tenía que hacer, ya lo hice, para no ponerle un mal golpe o algo, ¿me entiendes? entonces, pero me siento muy bien, si en tres peleas no me acerca a lo que yo quiero, mejor digo adiós y sigo trabajando, agina política, aprendiendo, y ahora, ahorita lo que estoy haciendo, doy cuenta, estoy encargado de dos gimnasios y voy, entreno yo y entreno a niños y disfruto entrenar a los niños y los motivo, entonces, ellos están bien contentos que lo entrené, Tyson Márquez, y me gusta, me gusta también, y pues quiero pelear, quiero pelear, y si un peleador de tercer nivel que yo debería ganar, entre comillas, como cómodo, me da una guerra, me tumba, me corta, ay a la bestia, digo a lo mejor porque estoy inactivo, otra peleita más o menos, llego bien al peso, bien preparado, y me pegan un vato que no debería pegarme un peleador, no pues, nadie más que no me haga tonto, y aparte no quiero que me agarren de calador, que me estén pegando por mi nombre, no, ¿para qué? Oye, pero hasta en eso te pareces hapaqueado, boxeando, entrenando, política, con los muchachos, no es muy, muy muy duro, es decir, ese calendario tan ocupado, porque sabemos que el trabajo de ustedes como boxeadores es muy sacrificado, tienes que dedicarles todo el tiempo, ¿se puede llevar tantas cosas así y todavía ser productivo arriba de un cuadrilátero, Tyson? Pues fíjese que ahorita gracias a Dios acomodo mis tiempos y cuando uno hace lo que le gusta, pues disfrútalo, hay veces que sí, la verdad, que hay reunión aquí, otra reunión allá y llegas cansado de todas las cabezas y a veces digo, ¿quién me tiene ahí? Pero ya llego a la casa, me acuesto y estoy agradecido por la vida y digo, gracias a Dios tengo un trabajo, tengo la oportunidad de enseñar, tengo salud, tengo un techo, tengo un buen trabajo, ¿por qué me estoy quejando? Digo, gracias a Dios tengo un trabajo bien, vamos a darle para adelante y trato de motivarme, pero sí, hay veces que me van a enterar la palla, como decimos. Ahora, estabas en la radio también, ¿no? Tenías programa en las tardes-noches, ¿también sigues haciendo eso? Tengo dos semanas que se paró el programa, van a cambiar de estación y sí, tenía miércoles y sábado radio también, cosas que ni me imaginé que iba a hacer, pero a lo mejor mi forma de ser, soy como Chávez, yo en la radio, de hecho ahí, puedo decir lo que yo quiera para conocer las anécdotas las que yo quiera, pero no abuso, pero abierto mis anécdotas y mis domingueras, abierto ahí mis contadas de vez en cuando. Oye, ¿y cómo te ha ido en ese tema? Porque tú sabes que a la gente cuando no le dicen lo que quieres escuchar, vienen y atacan y escriben y bombardean ahí en las redes sociales. ¿Qué haces? ¿Cómo te preparas para todas esas críticas que son buenas, pero al mismo tiempo si no estás preparado muy, si no estás preparado mentalmente, te pueden llegar a perjudicar? No, me da bien, fíjese que la gente me habla mucho de la radio opinando bien o que cuente anécdotas, tengo muchas anécdotas buenas yo y malas, y hay unas de mucha risa y me dicen, oye, saludos altaisito, dile que te cuesta la anécdota de tal y ya la cuento yo y siempre digo lo que pienso, la verdad, siempre digo lo que pienso, soy un poco también reservado a unas cosas porque yo sé que la gente se molesta, ¿no? Entonces, soy imparcial en ese momento, no me inclino por un solo lado yo, entonces, tengo un poco de cuidado y la gente me acepta bien porque ya saben que, como decimos aquí, me vale madre y digo lo que pienso y si no le gusta bueno y si no, pues también, yo digo lo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, con Canelo, con Oscar Valdés que es un buen amigo mío, otra vez, somos muy amigos yo hace cabrón, me digo yo, me dice, oye, te voy a llevar a la radio porque es un poco especial, quiero que vayas a la radio conmigo, te voy a preguntar lo que yo quiera, te voy a meter en complicaciones, oye, te conozco, puto, me dice, quiero que vayas, y tengo una entrevista pendiente con el Oscar, pero pues somos muy buenos amigos, yo lo conozco que tengo 13 años, le conozco muchas cosas y él a mí el cabrón, entonces hay cosas que le dio un doble sentido y nomás agarra cura, güey. Oye, está pidiendo que la salud es Adriana que dice que es tu fan. Saludos, Adriana. Tyson, yo me he dado cuenta de una cosa, de momento tu espacio como campeón no fue tan tan largo, pero yo me doy cuenta que eres muy popular entre la fanaticada mexicana, tú tiras algo, uno tira algo tuyo y enseguida tiene tráfico, enseguida la gente reacciona, enseguida la gente habla de ti, te recuerda, sigue hablando, mira, se acordaron de la pelea con el Nika Concepción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tú crees que la fanaticada tuya te quiere tanto y te sigue tanto? Fíjese que a veces me dan esa pregunta, por ejemplo, el sábado fui a una función de Vox, yo, profesional, que hubo una función de Vox y estamos encargados de ese gimnasio del municipio con una función de Vox y llegué un poquito tarde porque salí un poquito de una reunión apoyando al, primero lo digo, al próximo gobernador de Sonora y estaba Gallo Estrada y es un lugar que le caben, no sé, hay 500 gente, 600 gente, está en un lugar chiquito, el Río y las Curas Gradas y estaba Gallo Estrada del otro lado y yo de este lado y le entregaron su cinturón de la AMB, se lo entregaron ahí que ganó con Román, Miguel Román, se lo entregaron ahí el fin de Mana, y llegué yo y siempre he sido así muy, como decimos acá, muy sangre liviana, muy, muy así pues, muy sencillo se puede decir y la gente llegaba, me pedía fotos, campeón, una foto, sobres, y me hablaban a la grada, campeón, ven, y yo para allá, ¿qué onda? ¿qué onda campeón? Chif, peleón, es tuya, esto, me abrazaba, una foto y me dice mi hijo, tengo un hijo de 15 años, oye papá, dice, que loco, me dice, el Gallo Estrada es el campeón actual, me dice, ya está de aquel lado, me dice, y llegaste tú, tú eres el campeón ahorita, y toda la gente te habla, te pide fotos, me dice, pues a lo mejor le caigo bien, y digo sangre liviana, que es uno, y a pesar, Tyson, que también te ganó, ¿verdad? Porque tú peleaste con el Gallo Estrada, y él te ganó por la vía del knockout, ¿no se le guarda rencor a ninguno de estos boxeadores, a pesar que te han derrotado, es inonito en su momento, Viloria, el Gallo, se pasa la página y ya? Sí, no, la verdad que yo, no, sé reconocer, no, no somos, veíamos, fuimos amigos de que estamos a Mateo, fuimos juntos a las Olimpiadas juntos, de hecho, en esta casa no estoy ahorita, que es mi departamento que tengo en el Hermosillo, vivió junto al alojado de Caballero, viví yo y vivió él, vivimos juntos los tres, porque íbamos empezando y no teníamos dinero, y esta casa era de mi papá, y nos la rentó a nosotros, bueno, le pagamos poquita renta, y ahí vivíamos, ya después la compré yo, pero aquí vivimos los tres, porque no teníamos dinero, la verdad, entonces ahí lo veo y lo saludo bien, ¿qué onda? ¿cómo ha estado? Bien, practicamos así muy poco, la verdad, lo saludamos, y bien, yo con el que había tenido problemas el día de la pelea, fue con su entrenador, Alfredo Caballero, que nos cantamos un tiro, y Alfredo Caballero, yo fui el primero que lo hice que debutara profesional, de hecho, él me hizo como unas 10 peleas, 12 peleas, somos amigos de mucho tiempo, antes de ser buen entrenador, de la selección, nos íbamos de abajo en Semana Santa a San Carlos, y por peñoneros nos metían al bote, cada rato a la cárcel a los tres, por peñoneros, y tenemos aventuras muy chistes, de bajos, yo no creo caballero, él es más grande que yo, pero nos íbamos de bajos, hasta hacer una cerveza y así, y nos peleábamos allá, y nos metían a la cárcel, y salíamos, hombre, tenemos aventura, y después, pues yo agarré otro rumbo, con los Cuchul Montiel, la familia Los Mochis, cuando llegué, y conocimos rivales, que era Pérez con Gallo Estrada, pues él sabía muchas cosas mías, y yo pues de él también, de jóvenes, empezó a hablar muchas cosas mías, que como hombre, pues no debería haberlas dicho, ¿me entiendes?, como la familia, porque lo que pasa en las reglas, es que en las reglas, ¿no?, y pues agarramos pique, yo y él, y como yo lo conozco, era más el alegata, la peleada con el entrenador, que con el gallo, el gallo ni opinaba nada, él no opinaba, que te compre un seguro, tu familia, para tus hijos, porque te vamos a matar, de chingazos, que no sé qué, y pues yo, también soy bravero, pues como decimos así, no me dejo, y le dije con estas palabras, vulgarmente, le dije, en la conferencia, me ocurrió en la conferencia, le digo, dijo que no pasaba el 6, yo, me apuestaba, como 15 mil pesos, y le dije, métele mal, le dije, te he puesto 50 mil, le dije, que a ver si siento que me lo que, el 6, no mijo, no, estamos a ganar por decisión, le dije, yo no seas culo, le dije, tan bravo que eres, pega ese tiro usted conmigo, puto, le dije, me paré, pega ese tiro usted conmigo, y le dije, yo enojado, y él me conoce, que pues de calle, también por la mala, soy bandido, también, pero, ahora te hacemos buenos amigos, ahorita. Ahí está, mira lo que dice Eduardo Dufado, pregunta, pregunta para Tyson, Gallo Estrada, ¿crees que si sigue como hasta ahora, alcanzará, o rebasará, a Finito? Puta, no sé, es que la verdad, pues Finito López, pues un peleador invicto, con casi 50 peleas, ¿me entiendes? Hizo historia, pues Gallo Estrada tuvo tres derrotas, pero, pues ya creo que ya, a los tres le ganó, con los que ya había perdido, creo. Sí, sí le falta. No, no sé si sea tan grande como Finito López, la verdad es que Finito López, ya ves que peleó mucho Japón, iba y peleaba para acá, para acá, fuera del país, y ganaba, pero Gallo Estrada es un gran peleador, la verdad, aunque yo no soy, yo no soy malichista, fíjese, yo soy, yo como le digo, yo seré mitotero, pero mentiroso jamás, entonces, la última pelea, la vi muy cerrada yo, pero yo no vi ganar a Gallo, mire ganar a Román González, por uno o dos puntos, la verdad. Sí, no, muchos lo vieron así, era, la inmensa mayoría, le dio dos puntos, para cualquier lado, es decir, tú eres de los que piensan, ahí no se puede hablar de Robo, porque se podía haber inclinado esa pelea, para cualquiera de los dos bandos. Sí, yo creo que un empate, hubiera estado bien, nadie hubiera salido molesto, un empate para la tercera, y mucha gente, no hubiera quedado mucha gente inconforme, porque pues mucha gente, el boxeo es de apreciación, pero mucha gente, ni si miró ganada a Miguel Román, y luego la reacción del entrenador, y de Juan Estrada, cuando dan la decisión, como que se sorprendieron, pensaron, pensaron que no iban a ganar, pues, entonces, una cosa llevó a otra, y la gente, y pensaban que iban a ganar, se sorprendieron, dicen, pues sí, le digo, pero, fue un peleón, cualquier lado hubiera estado bien, pero un empate, la gente hubiera quedado satisfecha. Mira como dice Ramiro Yepes, vi la pelea con el Nica, como 100 veces, imagínate tú, ahí la, ahora, este es un tema, Tyson, tú eres peso pequeño, también chiquito, y después de ver esta pelea, del gallo, Estrada, y Chocolatito, el promotor, dijo que se sentía mal, de haberle pagado tanto, a Yildirim, y no haberle pagado tanto, al gallo Estrada, y al Chocolatito, ¿tú crees que los pesos pequeños, puedan ganar más, después de esta pelea? Yo creo que sí, fíjense que, a nosotros, el que nos metió aquí, a las peleas buenas, fue Miguel Román, cuando firmó con el video, la verdad, fue el que nos metió, cuando se empezó a hacer los Superfly, y todas esas cosas, fue Miguel Román, el que nos dio un poquito de mérito, más a los pesos chicos, y, 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 nosotros, nosotros, los pesos chicos, damos show, salimos a, a, a pelear nosotros, y, yo creo que, sí, sí, pues, sí, va a subir un poquito más, podemos ganar, ya nos están dando, nos están dando el crédito, ya, poco, poquito, con este tipo de peleas grandes, yo pienso que sí, vamos a empezar a ganar mejorcito, los pesos chicos, que es lo justo, no, y, y, y no solamente es esa, verdad, la del Gallo Estrada, con, con el Chocolatito, sino también la de, la de Cuadras, con Rumbisay, el otro día vimos una, la de Soto, a Pulga, a Pulga, contra, la Pulga Soto, la Cayama, sí, esa pelea de la Pulga, ¿qué te pareció la pelea de la Pulga? Son muchos, ¿verdad? No solamente es el Gallo y Chocolatito, Tyson. Fue una buena pelea, fíjese que, un buen peleador, eh, Pulga Soto, muy fuerte en esa categoría, eh, hace un mes, como, 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 como 30 días, más o menos, 32 días, hice una exhibición con él, tres rounds hicimos, una exhibición, yo y yo, y la Pulga Soto, hicimos una exhibición, mande. No, que la estuve viendo en las redes sociales, te estuve siguiendo a él y la Pulga, y vi que lo estuve, que lo, que, que estuvieron en eso, y también la gente de, de Total Box, eh, Checo Betancur, estuvo poniendo bastantes cosas, de esa pelea, de exhibición, sí, hice una pelea de exhibición, la verdad, me la hice sin entrenar, ahí más o menos, estoy entrenando, no estaba al 100, pues, apenas tengo tres semanas, que me metí de lleno, y dije, pero, tres rounds, con la experiencia que tengo, lo debo de sacar bien, y aparte, ando más pesado yo que él, ahorita, aunque él anda muy activo, cuando, ya tenía lista esta pelea él, pero, pues, ¿qué pueda pasar? dije, vamos. un poco.